Pues la verdad contento y satisfecho. El señor gobernador siempre ha liderado una organización muy importante con su fuerza pública. Hemos mantenido un departamento con una calma, pues tiene uno que ser honesto, relativa, porque todo no es perfecto, pero también unos grandes avances en temas que siempre al departamento lo cuestionaron, como era temas de abigeato y acciones de terrorismo. Esas acciones de terrorismo podríamos decir que están en menos del 1%. Entonces, eso es un gran logro que se alcanzó en estos cuatro años. Secretario, la MOE y la Procuraduría han hablado de riesgos en algunos municipios de Casanare. ¿Qué balance tiene la Secretaría respecto a riesgos por temas electorales o por temas de seguridad? A ver, por temas de orden público, pues indudablemente hay unos riesgos en algunos sectores de Aguazul, municipios Sacanare, Malasalina, Receptor Chámez, siempre figuran en municipios de riesgo, pero no que la Administración y la Fuerza Pública puedan decir que no es garantizada los ejercicios electorales en esos municipios, como también el seguimiento de la seguridad y la tranquilidad de quienes aspiran a ser elegidos como los electores. ¿Se tiene coordinación ya con todas las entidades para hacer llegar las urnas y los tarjetones hasta los últimos rincones del departamento? Sí, claro. Sin embargo, tenemos un próximo comité de seguimiento electoral ya para ultimar esos detalles.